Vivir lo nuestro Música darán Vivir lo nuestro es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapujay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivir lo nuestro Y adentrito vamos ya Buenas tardes país desde Salta, Argentina Estamos transmitiendo para toda la república Y por internet al mundo entero El programa folclórico número uno por excelencia Vivir lo nuestro Mi compañera Paola Arias Señora, muy buenas tardes Muy buenas tardes, la verdad que es un placer enorme Como siempre estar en estos maravillosos días Con todos ustedes, compartiendo Esta hora que tenemos de grandes artistas Que vienen a visitarnos de distintos lugares del país Así que bueno, creo que tenemos una cartelera maravillosa Una cartelera y un lugar maravilloso Porque queremos, enseguida ya vamos a hacer los agradecimientos Estamos en un lugar que tiene mucho que ver Con los sentimientos del salteño en particular Porque los meses, todos los junios Cuando llegan o pasan los años Salta se viste de fiesta Y estamos en una casa Que tiene mucho que ver con la cultura De Güemes, con lo que ha sucedido En la época de la lucha por la independencia Pero bueno, está linda, Pablito, usted Muchas gracias, muchas gracias Obviamente que agradecemos como siempre A nuestro estilita Estilista, perdón Pablito de G Así que bueno, agradecida por él Y obviamente, bueno, la pilcha Es gusto personal Muy bien Bueno, estamos con cantores Ya comenzamos esta tarde Ya con los cantores Abriendo, haciendo la apertura Bueno, lo vamos a presentar, te parece Por supuesto, él se llama Javier Aparicio ¿Cómo estás, Javi? Tanto tiempo, Javi La verdad que no, tanto tiempo Este, contento de estar en el programa Gracias José, gracias Pau Y este, y bueno, en este En este, ahora estamos como solistas Así que Así es, contanos Presentando nuevas canciones Estuviste por Cosquín Sí, también estuve en Cosquín Representando a Salta Y saqué mención especial allá en Cosquín Gané un premio Y que bueno, ahora tengo que grabar un single Para lo que va a ser el Festival de Cosquín Así que esas son las propuestas nuevas Un single, digamos, pero que En base a algún tema en especial de Cosquín O tú En base al festival Ah, buenísimo Y ellos te dan el tema o vos lo elegís Ellos lo van a hacer Se va a componer Lo vamos a componer juntos Digamos, con un encargado De la comisión de Cosquín Qué lindo Sí, así que El premio le dan a los Claro, el premio A los que ganaron mención especial Ajá Entonces En mención especial salieron Tres, cuatro bailarines Y bueno, yo el único en canto Digamos Entonces como no hay otro que cante Tengo que cantar yo, ¿no? Así que Está lindo Bueno, de acá del norte Y bueno, de todo el país Porque fue el El Prescojín, digamos De ahí en Córdoba Exacto Y ya tenés pensado, digamos El disco como solista Sí, ya está en proceso el disco Así que Yo creo que de acá dos meses Y la salí ya del disco ¿Producción independiente? Sí, producción independiente Y este Producción musical Con el Zurito Borja No sé si lo conoces Ah, bueno Está bien, maestro Grabado acá, bueno En un estudio de Salta Así que Buenísimo ¿En el Socavón lo estás Para grabar? En el Socavón Ahí lo vamos a grabar Ah, buenísimo Entonces con Seba Cho Que bueno Grandes, grandes músicos Sí Aparte ahí salieron Tus discos también Así es Sí, sí Por eso lo estoy alabando Claro Bueno La verdad que un placer Tenerte acá con nosotros Poder compartir tu música Con nosotros Así que bueno Te vamos a presentar Te vamos a presentar Javier Aparicio Para todos ustedes Acá En Viví lo Nuestro En Viví lo Nuestro En tus viejos brazos se quedó el ayer, rescoldó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás. Lavó la boca en la roca como una herida y sin gritar su voz. Se oyó en el cielo hecha una maldición. Llorando el calor, el llanto del indio en su manantial febril mojando en la antigad. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el canedón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. Y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna aquella ya no alumbra más. La herida cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para allá morir. Y como madre lloró también su mar. Ronda por adentro el amo sideral. Y anda por tus venas ese que se fue. Levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal. Clavó la boca en la roca como una herida y sin gritar su voz. Se oyó en el cielo hecha una maldición. Llorando el calor, el llanto del indio en su manantial febril mojado en la antigad. Lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar. Tiene una lanza para el cardón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. Estar en este complejo educativo en el Museo Güemes, acá en San Lorenzo, provincia de Salta, realmente es un lujo porque venimos aprendiendo muchas cosas que brinda este complejo. La parte temática, la historia de don Martín Miguel de Güemes, declarado como el prócer nacional hace algún tiempito. Pero bueno, fundamentalmente, Paulita, es cómo los alumnos llegan a este lugar. Y nosotros, anoticiados por estas cosas tan lindas, hemos venido. Y aquí nos encontramos. A don Nemesio. A don Nemesio. Don Nemesio Mamani, que está trabajando. Bueno, por lo que veo. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento, don Nemesio? Un guardamonte. Un guardamonte que se lo utiliza en los caballos, ¿verdad? En los caballos, para el desfile de gaucho, todas esas cosas. ¿Usted trabaja únicamente para este fortín? No, trabaja para la gente que quiera. Perfecto. Sí. Abajo todo, Chicuana, Calimonte, Rosario Lerma, todos vienen para acá. Y esto sería como una especie de taller para usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, ¿enseña don Nemesio? Sí, 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 enseño. El chico que quiera aprender, yo le enseño. Qué lindo. Bueno. No le cobro nada. Qué lindo. Bueno, Nemesio, esto ya es una herencia, ¿no? De los padres de usted, me imagino. ¿Desde cuándo lo hace? ¿Desde cuándo trabaja usted el cuero en particular? Yo va a ser como 30 años que estoy trabajando en esto. Qué lindo. Y bueno, y sigue todavía. Sí. Antes trabajaba en compra y venta de hacienda. Sí. Qué lindo. Fue de hacienda y vendía a los carniceros. Qué bueno. Qué bueno. Un trabajo duro también, Nemesio, ¿no? Sí, 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 sí. El cuero, don Nemesio, ¿usted le traen el cuero directamente o usted sabe seleccionarlo? No, yo lo selecciono el cuero, porque por ahí va alguno que quiere el cuero ese, lo trae y se lo hago. Bueno, vamos a seguir conversando seguramente a lo largo de toda la tarde para que nos enseñe Don Nemesio tantas artesanías, trabajo en cuero, que es el trabajo típico del salteño en particular, porque acuérdense que la patria se hizo a caballo y el caballo ha sido una herramienta fundamental de la lucha por la independencia. Pero bueno, hacemos un corte, ¿te parece? Sí, pero antes, ¿sabes qué? Yo quería que el camarógrafo se puede... Don Nemesio, ¿me prestas sus manos? Mirá, mirá esas manos. Mirá, igual que el cuero. Una mano de un artesano. Totalmente. Rústicas. Me encanta, me encanta. De hombre trabajador. Así que bueno, con esto sí, nos vamos. Esto me agarró un cemento que es para pegar cuero, ha venido mal. Y yo me embajaba así, después de pelado, ya quedaba así. Mirá vos. Son gajes del oficio. Totalmente. Son gajes del oficio. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro. Está bien. Está bien. Paola Arias presenta La Despiadada. Viernes 18 de Agosto. Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. ¿Qué más querés? Corazón. Entradas en venta a precios populares en las boleterías del teatro. Hotel. Hotel. Presidente Perón. Atención preferencial. Restaurante. Máximo confort. Habitaciones con aire acondicionado. Jacuzzi. Pantallas LCD. Cable. Internet WiFi. En el corazón del barrio congreso. Hipólito Yrigoyen 1940. Buenos Aires. E-mail. Reservas. Arroba. Peronhotel.com.ar Utopía Producciones. Sin representantes en el país. Única dirección. La Valle 1569. Séptimo piso. Buenos Aires. Teléfonos. 011-4371-5257. 011-4372-3818. Y seguimos disfrutando, seguimos compartiendo en esta tarde de Vivir lo Nuestro con este viento que nos acaricia. Una brisa maravillosa que trae el olor de toda la parte de las yungas. Realmente estamos muy, pero muy cómodos y contentos de mostrarle a ustedes los cantores, el paisaje de Salta, en este caso de San Lorenzo. Bueno, las cantoras, las mujeres, que son el protagonismo de todas las sociedades, hemos invitado a una señora, a una mujer, que hace de la copla del canto una filosofía de vida profunda. Es de Humahuaca, de mi pueblo, o yo de Humahuaca, del pueblo de ella. Pero en realidad es un gusto tenerlo acá, así que bueno, yo voy a dejar que conversen entre las mujeres, dos mujeres muy bonitas, así que bueno, yo solamente voy a ser acá de maceta. Ok, te estiró ahí a la pileta diciendo que ella es de Humahuaca antes que vos, digamos. O sea, te estiró el pendex acá en el programa. No, 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 yo soy el más antiguo. Ah, bueno, está bien. Bueno, acá estoy con Marita de Humahuaca. Marita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? La verdad, muy contenta de estar compartiendo este divilo nuestro con ustedes, desde acá, desde San Lorenzo. Y bueno, siempre andando los caminos de la música, así que contenta de poder acompañarnos con... Un nuevo material discográfico, ¿no? Tengo el nuevo disco que es el que también me está llevando a recorrer otros caminos impensados, así que muy contenta ya de tenerlo en mano. Lo vamos a presentar en Jujuy en agosto. Lo estamos presentando estos días por Salta en un lugar muy bonito por ahí por la calle Balcarce. Bien. Y la verdad que, bueno, se va abriendo puertas solito, ¿no? Va andando, andando, y bueno, y detrás de él parece que voy yo. ¿Bagualas? Sí, tengo ahí bagualitas, tengo coplitas, tengo canciones de Ricardo Vilca, que es un gran compositor de Nuestra Quebrada de Humahuaca. Tengo algunas canciones mías también. Tengo, por ejemplo, de acá de Salta, Cantora de Yala y Zamba de Lozano, que en realidad son salteños, porque los que la escribieron son salteños, pero son jujeñas en realidad. Mira, claro. Así que, sí. Y el Cuchileguizamón, ¿no? Realmente, junto con Manuel J. Castilla, que han hecho esa letra cantando mucho tiempo, han dedicado a la niña Yolanda, por ejemplo, en Jujuy. Bueno, ellos eran los que andaban por todo este norte, ¿no? Bueno, gente boheme, imaginante. Yo creo que no únicamente han andado por Jujuy, sino también han transitado a tantos lugares de esta gente para poder inspirarse y componer, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, bueno, Marita, ¿por qué Nina Warmi? Nina Warmi significa Mujer de Fuego en nuestra lengua ancestral Runasimi, que bueno, que conocemos como Quechua. Y, bueno, en realidad yo tengo mucho apego al Quechua dentro de las canciones. También tengo algunas canciones que, por ejemplo, Taquihuaira, que en este disco canto con Bruno Arias, es un tema que también está en Quechua la palabra. Taquihuaira significa canción del viento. Ahora el viento que nos está cantando tanto, ¿no? Sí. Y, bueno, y entre esas, dentro de una abuela también tengo una parte toda en Runasimi. Voy como incorporando ese sabor ancestral, porque justamente mi abuela nació en Bolivia, en el Valle del Tojo. Así que, bueno, también tengo algo boliviano. Sí, justamente te iba a preguntar sobre el tema de tu vestimenta. ¿La seleccionabas vos? ¿La elegís vos? Sí. Siempre intento hacer los diseños. En el caso de este rebozo, es un rebozo puramente tarijeño. Ajá. Lo trajimos de ahí de... Ya venía bordado. Ya venía bordado, ya habían seleccionado toda la temática del rebozo. Y siempre los rebozos que tengo mayoritariamente son de la zona de Santa Ana, de Caspalá, pueblos que están muy cerca de Humahuaca. Y, bueno, y este vestido que tengo puesto, este sí es un diseño mío, que es como un jumper, yo quería decir, como uno de esos trajes de escuela. Sí, no, pero estar precioso. Aparte este es de picote. Exacto. Y, entonces, es una tela muy abrigada. Para el invierno es especial. Esto se sigue tejiendo hoy día en la quebrada de Humahuaca. Los pueden conseguir a muy buenos precios cuando vayan por Humahuaca. Y, bueno, y los rebozos de allá son rebozos todos bordados a mano. Este ya es un poco más industrial. Sí. Pero, bueno, también está el color fucsia que a mí me encanta. Sí, y aparte vive, vive, da vida. Así que, bueno, Marita, te vamos a invitar a que vayas a cantar. Así que, Marita de Humahuaca en Vivi lo Nuestro. Con todos ustedes. Pachamama. Eres todo, eres pacha. Eres todo, pacha mamá. Hemos venido a cantarte Con cajas y con erquenchos Queremos homenajearte Por los frutos que tenemos Tucu y canqui, tucu y pacha Tucu y canqui, pacha mamá Inti kilia, halpa huayra Mayukuna, ikunghina Tucu y canqui, tucu y pacha Eres todo, eres pacha Eres todo, pacha mamá El misterio de tu origen Nos encuentra con verdades Que eres la fuerza sagrada Que protege nuestras almas Eres todo, eres pacha Eres todo, pacha mamá Eres todo, eres pacha Eres todo, pacha mamá Eres todo, eres pacha Eres todo, pacha mamá Allí, 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 allí... Ollitas de barro vendo con olor a temporal, ollitas donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares, formas de la libertad, donde se queda mi tierra, donde mi alma se da. Señora Patrocita, ahí le vendo una ollita, para que se luzca su cocinerita. Ollita de barro, panzona y chiquita, donde se conserva bien fresca el agüita. Dios no me ha dado hijos para acariciar. Pero me dio el barro, para cariñar, desde muy guaita. Guachita, hay que, levantando el barro, yo me levanté. Señora Marchanta, ahí le vendo una ollita, para que se luzca su cocinerita. Me he de hacer famosa, ya dicen por ahí, soy para servirles Bartolalancay. Soy para servirles Bartolalancay. Soy para servirles Bartolalancay. Soy para servirles Bartolalancay. Hoyitas, 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 hoyitas. Un chico simpático, un chico que nos ayuda. Vos seguís hablando, yo hago payasada. Yo no tengo problema. ¿No tiene hambre usted? No, no tengo. Ah, sí. Por eso dice que estoy así, tan alegre. Pero yo ya he robado algo por ahí, ¿eh? Ah, no me digas, no me dijo nada usted. Y bueno, vos estabas distraído, hablando con la gente que viene a participar en el programa. Así que bueno. ¿Qué es lo que robó? Y yo robé un pequeño sanguchito, que era un pequeño, era una cosa así, bien grande, rica, jugosa. Un manjar, un manjar. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? De Sanguchería Tu Parada, Urquiza 709. Lo consigue acá, obviamente en Salta, mi amor. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro. Paola Arias presenta La Despiadada. Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. ¿Qué más querés? Corazón. Viernes 20 a precios populares en las boleterías del teatro. Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina. Obra social del personal de la industria del tabaco. El mejor servicio y atención para sus afiliados. Hoteles, campos recreativos, clínicas. Trabajamos para nuestros afiliados. En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281 Capital Federal. Seguimos con más Vivir lo Nuestro. Y de fondo tenemos, no sé si apenas pueden escuchar una vagualita por ahí. O quizás el viento mismo que lo está soplando nos dice algo. Acá en este hermoso museo de Güemes, maravilloso en todos sentidos. ¿Qué no, José? Es una cosa tan linda y aparte hay que tener o hay que ver que detrás a las espaldas nuestras está toda la ciudad de Salta, ¿no? Donde se puede apreciar el Valle del Erma en particular. Bueno, esta tarde para compartir estamos con los chicos que hoy nos van a deleitar, nos van a permitir reconocer esas voces maravillosas. Estamos con Quinta Justa. Bueno, Eli, bienvenida y gracias por estar en Vivir lo Nuestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bueno, nosotros contentos de poder estar en tu programa y bueno, compartir con toda la gente linda que mira y acompaña siempre. Qué bueno. Contame, ¿por qué Quinta Justa? ¿A qué suena eso? Bueno, Quinta Justa es un intervalo musical y bueno, nosotros en los temas que hacemos está todo lo que vendría a ser lo que compone este intervalo musical. Así que bueno, por eso le pusimos Quinta Justa y a la vez también, bueno, somos cinco. Hoy día vinimos tres, pero somos cinco. Ah, también, la Quinta Justa. Bueno, ¿quiénes son los chicos que te acompañan? Y bueno, estamos acá con Franco, con Ariel y bueno, no pudieron venir el baterista y el bajista, pero bueno, es Franco, Paolo y Mauricio. ¿Quién es la primera voz? Quienes habla, Elizabeth y bueno, y Ariel que me hace el dúo y hacemos las dos voces. Son esposos, ¿no? Así es. O sea que vos sos una música con un músico cama adentro. Un músico cama adentro, así es. Bueno, Paulita, hablá con Ariel. Se me ha inspirado el Ariel. Debes andar componiendo cosas lindas, Ariel, si tenés la mujer ahí. Claro, ella. La mirás todo el tiempo. Justamente, ella es mi fuente de inspiración, ¿no? Qué linda. Mi fuente de inspiración, así que todas las canciones, las canciones que... Algunas de las canciones que están en el disco son justamente temas nuevos, temas inéditos. Y bueno, ahí está la... ¿Hace cuánto que están con esta tarea? Y nosotros ya venimos hace bastante. O sea, el proyecto de Quinta Justa comenzó hace dos años y medio, más o menos. Ajá. Y bueno, ahí comenzamos a... O sea, con la inquietud de hacer un disco y de trabajar en un nuevo disco y con nuevas canciones, un nuevo... o sea, un nuevo proyecto, digamos, con nuevas canciones. ¿Vos sos el que hace los arreglos en el disco? ¿Quién selecciona los temas? Claro, nosotros somos... Bueno, en el disco tuvimos arregladores, algunos músicos arregladores y... Pero nosotros elegimos las canciones y bueno, hicimos las canciones, algunas de las canciones que están en el disco. Buenísimo. ¿Y cuándo tenés previsto que salga el material? El material ya está. Ah, buenísimo. Ya está... Salió hace poco, hace cuatro meses, más o menos cinco meses. Y lo estamos trabajando para poder difundir nuestras nuevas canciones. Buenísimo. Bueno, entonces los vamos a invitar a nuestro escenario, acá en este hermoso lugar que es San Lorenzo, en el Museo de Güemes, a Quinta Justa, con todos ustedes. Siento que será en mi alma un quebrador, será mi llanto que derrame por tu amor. Quiero, en estas pocas palabras, confesarte lo mucho que yo te amé. Siento que aún estamos a tiempo, tan solo un beso encenderá la pasión. Te buscaré por allá, en una flor tal vez, donde te escondes mi bien, florcita de mi querer. Te buscaré sin cesar, esencia de mi vida. No pararé hasta encontrar toda la felicidad. Siento que será en mi alma un quebrador, será mi llanto que derrame por tu amor. Ciento que derrame por tu amor, quiero en estas pocas palabras confesarte lo mucho que yo te amé. Ciento que aún estamos a tiempo, tan solo un beso encenderá la pasión. Porque yo creo en el amor verdadero, por eso vengo a declararte mi amor. Te buscaré por allá, en una flor tal vez, donde te escondes mi piel, florcita de mi querer. Te buscaré sin cesar, esencia de mi vida. No pararé hasta encontrar toda la felicidad. Te buscaré por allá, en una flor tal vez, donde te escondes mi piel, florcita de mi querer. Te buscaré sin cesar, esencia de mi vida. No pararé hasta encontrar toda la felicidad. La luna quedó inmudecida por tu adiós, y se esfumaron tantos años por esta ilusión. La luna que siguió su rumbo, se quedó sin voz, y yo estoy aquí, muy triste, llorando de amor. Y al amanecer la luna llena se escondió, y se escapaban de su rostro huellas de dolor. Y el llanto que entre las cenizas se escondía el sol, y entre tú y yo, fue el guardiante que se consumió. Decir que no, que ya no te amo, es mentira, que se nos apagó tanta pasión. Decir que no, que ya no extraño tus versos, como poder mentirle al corazón. Si la luna fue, fui el testigo de nuestro amor, como olvidar estas viejas promesas que hicimos tú y yo. Y al amanecer la luna llena se durmió, y se escapaban de su rostro huellas de dolor. Y el llanto que entre las cenizas se escondía el sol, y entre tú y yo, fue el guardiante que se consumió. Decir que no, que ya no te amo, es mentira, que se nos apagó tanta pasión. Decir que no, que ya no extraño tus versos, como poder mentirle al corazón. Si la luna fue, fui el testigo de nuestro amor, como olvidar estas viejas promesas que hicimos tú y yo. Decir que no, a tus besos no, para mentirle al corazón. Decir que no, a tus besos no, para mentirle al corazón. Decir que no, a tus besos no, para mentirle al corazón. ¡Qué dulce encanto! Tienen mis recuerdos, merceditas, aroma a la florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Paola Arias presenta La Despiadada. Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta. Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos. Este año, redoblamos el esfuerzo por un gremio mejor, porque cuando el aporte de los trabajadores vuelve a los trabajadores, todo es posible. Putgra, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. El gremio que sirve. Utopía Producciones, sin representantes en el país. Única dirección, La Valle 1569, séptimo piso, Buenos Aires, teléfonos 011-4371-5257, 011-4372-3818. Y seguimos compartiendo en esta tarde de Vivir lo Nuestro, tres damas maravillosas, por cierto. Yo sigo siendo acá la maceta, ¿no? Siempre. Ustedes las flores y yo la maceta, ¿eh? Bueno, es un gusto tener a estas chicas que ya, bueno, Paola va a conversar con ellas, pero quiero recordarles, a aquellos que son medio frágiles en la memoria, estas chicas nos hicieron sufrir, alegrar, llorar, reírnos en la pantalla chica, ¿sí? Hace poquito tiempo. Estamos muy gustosos de que nos hayan venido a visitar. Gracias por estar de nuevo compartiendo toda el alma carpea que tienen estas mujeres. Así que, bueno, yo como siempre, no me meto en cosas de mujeres, ¿sí? Lo bien que haces, ahora puedes retirarte y salir de cámara, no hay ningún problema. Pobrecito, no me lo discrimine. Ahora le decís, pobrecito, después te vas a cantar y le das con caña al negro, claro. Estamos actuando. Nosotros hacemos un personaje cada vez que empezamos a estar. Sí o no, Rocío. Contanos, bueno, empecemos. Otro tema. Otro tema. ¿Cómo andas, Rocío? Bien, acá, feliz de poder estar nuevamente acá con ustedes. Son cabezonas, Rocío, mírame acá. Viste el lado, si te has... No me hagas hablar, Paula. Y bueno, nada, feliz de poder estar nuevamente acá compartiendo un nuevo programa de Vivir lo Nuestro. Buenísimo. Contame. Ay, carita, la negra me mira y te juro me hace tentada de la gracia. Es que vos... No, no, no. ¿Qué tiene un payaso? ¿Qué tiene un payaso? Aparte, aparte. ¿Por qué? ¿No la viste vos cuando se pone en Facebook esta chica? Es un payaso, en serio. No, no, no. Te sube a internet cualquier cosa. Nosotros queremos ser las futuras despiadaditas. Despiadaditas. Ya tenemos video. Acá tenés la despiadada mayor. Bueno, eso es otro tema. Contame algo de Alma Carpera. Bueno, estamos contentas porque, bueno, les contamos a los amigos que en Salta están celebrando los 10 años del Teatro Provincial, del cual fuiste. Sí. Y fuimos invitadas a formar parte de los festejos. Nosotros estamos felices de poder compartir, de ser elegidas por la comisión que organiza estos festejos. Y después, bueno, andamos nosotros ahí festejando. Bueno, eso tiene mucho que ver justamente, digamos, el carrerón que se vienen armando, de todos estos proyectos tan lindos que tienen también ustedes. Así que yo creo que el gobierno, y bueno, obviamente nos pone a disposición de un escenario tan lindo como es el Teatro Provincial. Así que, bueno, linda oportunidad para mostrar a Alma Carpera ahí en toda su integridad. Pero, por supuesto, nosotros aprovechamos toda la oportunidad que nos den, como ustedes, al invitarnos para mostrar a la gente que estamos, si Dios quiere, grabando nuestro próximo disco, a pulmón, a riñón, a todo. Vamos a empezar a donar. A bolsillo. Vamos a empezar a donar riñones, todo, para poder llegar. Para poder pagar el disco. Y si Dios quiere, con temas propios. Así que miran, por favor, me cantan una canción. Bueno, pero a ver, agradezco un pedacito de algo que ya has escrito. No, no puedo, porque es sorpresa. No, pero qué sorpresa que tenés tantos tabúes dentro de la letra. No, mira, ¿sabes qué aprendió con el tiempo? Que bueno, cría negra, hasta que no estén listas las cosas, no muestran. Muy bien. Porque si no, así hablando, los criollos te la chorean, mira. Por eso, tengan ojo cuando tengan las cosas. Cuando te he terminado, diga legalmente acá está, hay recién muestra. Todo registrado, todo en ley. Si no, ¿sabes qué? No, es terrible este mundo. Pero bueno. O sea que yo no tengo que salir hasta que no me vean despiadadamente. Obviamente, no, ya te quieren copiar, te quieren copiar. Es más de uno, ya negra, ya está buscando el perfil de favoritaria por ahí. Pero bueno, no importa, otro tema. Bueno, Rocío, dale. ¿En qué proyecto? Más allá del disco. Por favor, a mí me encanta que me cuentes más allá, digamos, del trabajo. Y bueno, ya tratando de involucrarlo un poco más ya para lo que es el año que viene. Estar en algunos festivales y bueno, armando notas, presentándonos, llamando y viendo la manera de... También los viajes, también si Dios quiere, capaz que ahora antes de noviembre vamos a andar por Buenos Aires, Córdoba. Qué lindas experiencias, qué lindas vivencias que han tenido ustedes. Sí, haciendo un adelanto por ahí capaz de lo que se venga del segundo disco. La verdad que eso es lo que decía recién José, de mantenernos, digamos, ahí con el corazón en la boca, cuando estaban en la tele. No, no, no. Y yo cuando fui a verlas también en el canal. ¿De acuerdo? Sí, obviamente haciendo hinchada para mí, negra. Obvio. Que primero la cruzamos en el aeropuerto que llegó, era la última pasajera en subir. La viera ella, pasó como flecha. Yo soy la Paola. Sí, ella. Se dio el tiempo, nos saludamos, todo, subió al avión y partió. A la miércoles. Y nos vimos ya. Así es. Bueno, chicas, la verdad que felicitarlas. No nos queda otra cosa que de parte de Vivir lo Nuestro, de parte de José, de parte mía. Como siempre, deseándoles los mejores éxitos, los mejores augurios para ustedes en su carrera, porque la verdad que están dejando que hablar últimamente los escenarios y eso nos enorgullece como salteños. Y como mujeres también, bien representadas. Así que bueno, Vivir lo Nuestro las invita a Alma Carpera al escenario mayor. Voy a hacer lo que me pidas, porque así mi alma lo siente, porque ya te di la vida y mi amor te pertenece. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Con esta guitarra mía que hace magia algunas veces, voy a inventar alegrías cuando las penas se acerquen. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Entre tu vida y mi vida, desde ahora y para siempre, se verán pasar los días como un río transparente. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. No me importa que se rían de mi modo de quererte. En mi pecho las heridas se curan con solo verte. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. No, para los enamorados. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Hice alguna lagrimita, las mejillas que humedecen, con hilitos de caricias, un pañuelo voy a hacerte. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Voy a hacer lo que me digas, voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. No me importa que se rían de mi modo de quererte. En mi pecho las heridas se curan con solo verte. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. En el Valle Calchaquí, toma un vino y abriate. Entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate. Entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate. La luna salió a buscar al huende del remolino. Y el sol en el medanero enciende la luz del vino. Acaso por ser mujer me embruja la serenata Y vuelvo por un querer que me ata y que me desata Cada estrella, ilusión y un querer se encanta mi corazón Morena al oscurecer y rubia sobre la arena Mientras haya una mujer en Cafayate no hay pena Mientras haya una mujer en Cafayate no hay pena A veces salgo a tantar con el resto que me queda Me vuelve a cobijar el porcho de la alameda Acaso por ser mujer me embruja la serenata Y vuelvo por un querer que me ata y que me desata Cada estrella, ilusión y un querer se encanta mi corazón Y así llegamos al final de nuestro programa Una tarde realmente espectacular Un lugar maravilloso, histórico Donde nos ha permitido conocer la historia De nuestro querido Martín Miguel de Güemes Este hombre que le diera un gran protagonismo A la historia de la independencia de América Latina Un hombre que se está reconociendo por suerte No tan solo en nuestro país sino en toda América Latina Por el compromiso que ha tenido con la lucha por la independencia Llegamos al final y hemos mostrado a todos los cantores Hemos mostrado al paisaje, a nuestra Salta querida Qué belleza que es San Lorenzo, ¿no? Es hermoso, la verdad que acá en la zona de la Yunga En realidad salta de por sí, tiene tantas cosas lindas por recorrer Tantas cosas en las cuales puede uno venir a disfrutar Y distintos climas también, ¿no? Porque acá en San Lorenzo de pronto hoy tenemos suerte Hoy ha salido el solcito para nosotros Así que bueno, pero quizás más abajo En el valle Un poco como que a veces está mucho más calentito que hoy, por ejemplo Es un microclima, claro que sí es lo que tiene San Lorenzo Bueno, estamos presentando ya... Un microclima aterrorífico, hoy estoy combinando ¿No se te da cuenta los colores? Ah, sí, 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 espectacular Bueno, estoy con este material, el último material de Paola Aria La Despiadada, el cual recomiendo tener en todos sus hogares O por lo menos en la compu Dos, tres temas, chicos, por favor, les digo Así de onda, digamos Bajen por YouTube el videíto y véanlo Está buenísimo, así que bueno Contenta, obviamente, de estar difundiendo este nuevo material Acá en Vivi lo Nuestro ¿Qué número ya de disco? Octavo Octavo, claro El anterior, ¿cómo se llamaba? Uno más seis Uno más seis, o sea, siete Exacto Si tenemos un poder de deducción, decimos que viene el octavo Exacto Qué bárbaro, ¿no? Bueno, señoras y señores, qué gusto Qué placer haberles compartido con ustedes Espero que les haya gustado el programa Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana A esta misma hora y por este mismo canal ¿Quién les habla? Paola Alejandraria, la más buenita y temimosa entre varias Y el señor José Escobar Muchísimas gracias Vivi lo Nuestro en el Pueblo y la Ciudad Es el programa que muestra la identidad El sur, el este, el norte, el oeste se unirán Y la riqueza de su música darán Vivi lo Nuestro es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapucay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivi lo Nuestro Y adentrito vamos ya